¿Cómo lo hay? Te voy a seguro de verdad, ponme a tril en la malapita Y ya, que duro y caro ¡Ya! ¿Cómo lo hay? ¿Tú no sabes ni yo, arriba y para la discoteca Con cincuenta mil pesos abiertos ¡Oye! Me vengo para la discoteca con cincuenta mil pesos abiertos Es tu meta Digo DJ, cincuenta mil pesos pa' ti Camarero, tengo a mí Busquero, tengo a mí Tengo usted seguridad a mí Cuídeme Ando abierto con una moneda, subo ¡Atención! Agarero y digo, mira No te calles El sujeto de la casa matando a la liga Y anda con una boleta desacatado No bulto ni paquete ¡Ya! Subo, señor ¿Tú no sabes que yo, en plena bebedera Oye, esto es una En plena bebedera estoy abierta así Y la mamichula ahí, Juan, con toda seguridad Y yo ahí lo año, ahí la acompañan Y mira, se llama que entra la mamá y no es que ir Aparece la mamá y yo la mantengo como ocho años A la discoteca Y se le espera el día y me dice Yo soy una madre soltera Y el papá de la mía tiene como ocho años No me da ni un chévere Es muy claro que Les voy a dar tres mil pesos Que fueron el cobre En una casa de la papilla Quiero cobre, sudándola Para que lo cuéren los muchachos Pero te lo voy a decir Para que estamos bajo Dice el DJ, coño ¿Cómo va a ser? Sube el coño Dime qué o qué Digo, Juan, yo no voy a dar casi casi Yo voy a esos cuantos Venga, dije yo Manda un saludo Que yo creo que te mande También Un saludo para el sujeto ¿Quién, quién? Baja, lo coño Un saludo para el sujeto Que tiene ocho años De no mantener en su hija Súbelo Al barrazo Se me fue en todo el tío Es que es un maldita madre Si igual es el diablo Oye, ahora Salgo Runaí con una mecanima De la televisión Y no metemos en la discoteca Con el piano Dame diemoé Que hay una tipa ahí Que me está tirando pila Digo, pila Que usted es mía Que no sé Diemoé, tres blues Ponme una hookah Ponme cherry Ponme acetuna Ponme hasta el caparra Tírame confetis Ponla con todo DJ bocinea Ok Terminó la rumba La discoteca Yo tengo Que no se me ayudan ¿Para dónde usted quiere ir? Vamos para el turno Zulay De mi forma también De lo que había Suba, se desee Vamos Paso, llegamos el turno La tipa se tiene una altura Y tiene fruta Pila fruta Pila de toque Digo, mami Y que lo que Ya Paqué ahora ¿Qué es coño? Paqué ahora Pero qué Pao Tientes la boca Puedo Te duele Te crees Puedo Cuando estoy así allá Cuando estoy en un live ya Con la pamichula Digo, mami Y que lo que vamos a hacer ahora Ay Joan, es que es muy rápido No estamos conociendo Con él Digo, tu maldita madre Pa' tu comerte Estos los billones Estás rápido No tienes que conocer ¿Sabes? La lagota Yo no la conocí Se lo metí en 15 segundos La lagota No la conocí Se lo metí en 15 segundos Sin presentarse La lagota ¿Qué tal es? Nada más la viene Se lo metí en 15 segundos Con tu y brazo Se lo metí en 15 segundos Ay Yo que lo que es mi gente Te habla sujeto Oro 24 en la casa Te presento a nómades de gente De mi state Ay, desde ya Ahora, me con tu Estás loco Eh Yo estoy en 15 segundos Una vez Nadie me voy a visitar Aquí me voy a limpiar un poe Hasta me hizo que ya Yo no tenía ni un piti A nadie me llama Jogito en 15 segundos